Yo soy un agricultor y de los buenos señores he recobrado valor Gracias a mis invenciones siembro maíz y frijol Pero ahí les meto goles Un surco va de maíz y el otro va de la buena La milpa logra cubrir de toda persona ajena Son mañas que yo aprendí de tanto sembrar parcelas Yo soy un agricultor con todo modernizado Hoy siembro con mi tractor ya no acostumbro el arado Riego también con reloj tipo los americanos La agricultura creció hoy con la tecnología El pueblo vive mejor porque hay más economía Todo está bajo control reporta la policía El hombre trabajador Derecho se muere de hambre Así me dijo el patrón Cuando era yo su ayudante Tienes que meterle el sol para salir adelante Ramita internacional Eres quien cumple mis sueños Nunca te voy a dejar Pues ya me siento tu dueño Gracias a ti soy el gran agricultor del milenio Muchas, muchas gracias Muchas, muchas gracias A mi no me espanta el muerto Ni los que lo van cargando Yo solamente respeto Las leyes de mi trabajo Yo soy el doctor del pueblo Graduado para curarlos Yo no sé decir no puedo Si no tengo lo consigo Si por algo están sufriendo No más digan rana y brinco Les cobro la medicina Y por consultarme un cinco Me llevo pa' allá y pa' acá Atendiendo a mucha gente Me llaman grandes amigos Doctor quiero verlo urgente Cristóbal se ha puesto malo Necesita que lo inyecten Necesita que lo inyecten Necesita que lo inyecten Estoy pa' servir al pueblo Ya lo saben camaradas No esperen ponerse graves Para echarme una llamada Yo atiendo de día o de noche No importa si es madrugada Sé que hay mucha competencia Pero yo estoy sin cuidado Pero yo estoy sin cuidado A mi me sobra el trabajo Y yo estoy bien preparado En mi consultorio tengo Todo lo más necesario Saludos a mis pacientes En Texas y Colorado También hay en Salt Lake City En Albuquerque y Chicago California y Arizona Nevada Nevada mi gran mercado No quiero verte jamás A mi ya no me interesas Pero que felicidad paz Me duele mi mi fuerza No te puedo preguntar Tienes más mucho a la gente Es tanto Tengo todo Tándole Tu poder a la ila Chia Tienes más Tienes más Los ¡Suscríbete al canal! 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 Que te relajan los nervios y tus tensiones se acaban También provoca apetito a la gente desganada Todo en exceso hace daño, no se les vaya a olvidar La pelu de ángel señores, es para jefes no más Todo cerebro importante, debe estar siempre relax Que rollo mi compa ya días sin mirarlo, donde se ha metido lo andaba buscando Tuve unos problemas pero ya arreglados, 500 almohadas que no habían pagado Tuve que salir yo mismo a Chicago, para arreglar cuentas que no habían saldado No hubo ni un problema, verdes en la mano, no debía haber fallas Lo afirma un michoacano Me da mucho gusto y hay que celebrarlo, pues no cabe duda que es el arripado Que suene la banda y los originales y también llamarle al compa navegante Hombres de valor son reconocidos y no cabe duda también decididos A diario enfrentando al gobierno enemigos en trocas del año Retumban los corridos Y ahora de mi compa navegante Un saludo a la racía de Nuevo Lecho, Michoacán, compadre Me gusta su estilo, le brindo mi mano Somos de palabra y nunca nos rajamos Yo soy de Jalisco, yo soy michoacano Respetos mi compa y hay gallos jugados Mujeres y vino pa' seguir la fiesta Hoy nadie se duerme hasta que se amanezca Si está en la bolsa, ¿cuál es el problema? Disfruto la vida En parranda y belleza Nos vemos mi compa, después nos juntamos Yo ya me retiro, mañana jalamos Usted no se agüite, lo entiendo muy claro Pero no se olvide que estamos centrados Hombres de valor son reconocidos Y no cabe duda también decididos A diario enfrentando al gobierno enemigos En trocas del año Retumban los corridos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! El rancho y el alapá, se está haciendo muy famoso. Ahí la suelta ley, también la suelta el poderoso. Ellos serán muy amigos, con el suelto de todos. Se salió de Sinaloa, hasta Tijuana llegó. Se encontró con sus ámbitos, que en su tierra es la nación. Es el trigo, hasta el pónimo, y hasta la margen del sol. El trigo, al ala, del río, la policía del estado. Viste mi hermano en el suelo, consiga la ley de entrega. Y ha hecho acabado las muertes, pero ya lo investigaron. Por el libro, baila el perro, y el trigo, hay un vistamiento. Por los sueños cerrar, la ley no está protegiendo. Más vale menos que la ley, su bien está respondiendo. Más vale menos que la ley, su bien está protegiendo. Más vale menos que la ley, su bien está protegiendo. Más vale menos que la ley, su bien está protegiendo. Más vale menos que la ley, su bien está protegiendo. Más vale menos que la ley, su bien está protegiendo. Más vale menos que la ley, su bien está protegiendo. Más vale menos que la ley, su bien está protegiendo. ¡Gracias! 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 No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. 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 No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. 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 No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Que se escuche el centenario No nos deje a mi voz, no se haga por el amor A la que se luna, a mi se muera yo Y no me preocupes, no te dejare tan solo A eso le va a tener, ya me agarró Yo soy un piramito, y yo me quedo hombre Una buena amiga, no hay que comer, sin poder No hay más, no siguen pa' que tomen Pero ahora se pierde, los primeros dos de los Desde el caso cara, querías libertades Me echabas en cara, las desigualtades De hacer los chingales, sin iguales Mi queña de carácter, cultural y jodalés Para no tener amor, en la cesta madre No serías de mi amor Yo soy un piramito, los primeros dos de los Las que me asentaste, que en este camino Como estas navanas, o adicato madre Una buena vieja, hay que comer, sin poder No hay más, no hay más 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 Un solfino al viento, no me queda sobre Una buena vieja, la verdad es que tuve, y cuarenta años atrás Con cien patasores, te va a dar esa tierra, a primero tú Te sentías sobradas, querías libertades, me echabas en cana Las dos igualdadres, te veré, y cuarenta años atrás Si tú eres mi querido y carácter, por tu reino daré La verdad es que todas las casas, para mal, no serías de mí Yo solo mataré, no dime, no sé, te vas, que no quieres, que ya Por nuestras caudadas ¿Cómo anda la gente de Los Corridos esta noche? Saludos especiales para toda la tucaniza Bienvenidos, qué contentos, qué justicidad dijera el otro Reencontrarnos con ustedes, familia bonita Vamos a cantar todos esto que se oiga bonito, que se oiga El estadio A todo galío, bien, a toda garganta, dice todo, se campeona, dice Vamos a ver si se lo sabe, compadre Si eres pobre, que humilla a la gente Si eres rico, que rata muy bien Un amigo se mete a la marcha Porque el pobre ya no tiene por qué Ahora tiene dinero del sol Ahora tiene dinero del sol Si eres pobre, que humilla a la gente Si eres rico, que rata muy bien Un amigo se mete a la magia Porque el pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero del sol Ahora tiene dinero del sol Ya no quito ser Si no es peso, no te pones, no te pones No te siguen poniendo palacio, pero el reloj de carita y la bancada Algo está que ya está en la ruta y regresa con un liderazgo El recibe ordenarse hacia arriba y las cumple como del lugar Algo está en la ruta y regresa con su dolor Y por eso no le tenía nada, que nunca le se pase a partir Por Tijuana, por Guadalajara, por los ángeles y sabiduros Y también por las vegas de bar Con la lápida se da la dinero, pero se necesita la voz Con cualquier giro y ningún pentejo que no se pierde el día Siempre viene el rival desde Diego Con la estrella y el santo del pan 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 Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Tú sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado Porque me vienes con tonterías No me vienes a decir que no te quiero Porque no es eso lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Que ganas tengo de verte Si vienes que triste estoy Me sigue la mala suerte Porque al perderte perdí tu amor Aquí tengo tu retraso Aquel que me dice a mí Y al verlo tan solo un rato Más y más Lloro por ti ¿Qué quieres hacer conmigo? Ya mátate de una vez Si sabes que sin tus besos Mi vida no puede ser Castigame sin tu amor Si crees tener razón Pero no castigues tanto A mi pobre corazón ¿Qué quieres hacer con tonterías? 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 Buenos días con el jardinero Aquí para la mesa de la derecha Saludos a Linda Que nos acompaña de aquí De San José Welcome to Kia Vamos a la derecha Vamos a la derecha No se oye Ni un piche ser ricardinero A mi me encanta la clore En mi tierra sinalense Nacen de muchos colores Y de todas las que existen Estas son de las mejores Muy temprano voy al cerro Para arrancar sus colores Pues lo curioso del caso Que no las vendo por flores El valor de mis plantitas Son sus lágrimas señores En mi tierra sinalense Que lindos lucen los cerros Tú es como yo Y muchos compas Que también son jardineros Queremos mucho esa planta Padeja mucho dinero Cuando se llega a la raya Tengo todo vigilado Pues nunca pronto un primón Que me camine el marcado Por eso de día y de noche Sembrando muy bien armado Yo son varias ocasiones Que mis plantas han quemado Y como buen jardinero Y por lo que me han dejado Mis amapodas preciosas De nueva cuenta he sembrado Ya con esta vestido Me voy para el extranjero Llevo lágrimas de flores Pa' mis amigos los perros Mi sierra luego regreso A seguir de jardineros Y por lo que me han dejado Música Llevo como un pez tirando fotos Me la paso de lado a lado Me ando en velado Me ven los ojos Ya que amanezco viene atisado Música Me llamo un poco Y llevo la línea Me suspiro y paso la vida La bombadera no me atraganta Desde la bajo Por lo que me pila Música Música Me doy cariño El cocodrilo de fracas grandes Música 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 Aquellas hermosas cosas que hicierta se miraba Lo sueltamos, lo salvamos, cuando un reino se acababa No se pierde, no se acalquen No se pierde, no se acalquen No se pierde, no se pierde No se pierde, no se pierde No se pierde, no se pierde No se pierde, no se pierde, no se pierde No había los cuerpos del vivo, y ópticos resaltaban Y los hartos del caballo, con la noche se espucheaban El gobierno milichuacano, los sí que no da pierdada Que no hay la crisis, que estamos, que a mí no te importa nada, que te cuesta de pasar, otras cosas no de nada. Adiós el bebé, carajo, el día yo te reafirmaste, a mí me decía el año que viene, no se saldrá adelante, al disco de los guerreros, a Pedro y el cara gigante. Vamos a explicar el celular, gracias, y vamos a explicar el celular, eso es el bonito que hicimos. Para ustedes, explicar el celular. ¿Estamos listos de la madre? Ahí va, vamos a tener un padre de saludos. Ahí va. Desinfluido. Ah. 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 ¡Gracias! 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 ¿Los compadres? ¿Aquí? Eso va a ser indicado para mi compa, para mi compa Bruno Chávez. Ahí le va a rebonar a mi compa Bruno Chávez y para su hijo también por ahí que dicen que son fanáticos de ese corrido. Así que, vamos a complacerlo mi compa Bruno, donde andará por ahí para que se vente un trago bien machín mi compa Bruno. Corredazo especial para ustedes que les gusta mucho. Nosotros somos la música, ustedes hacen los éxitos. Por este lado familia bonita, abrazones. Ahorita viene el patrón también, ahorita viene la meseta. Y la señora de acero, tus verdades. Apúntele, apúntele acá la más grande porque no la veo, no la veo. Acá la más grande. Traigo la vista 20-20 pero no la llego hasta acá. La más grandecita, nomás ponga una palabra. Más grande, nomás una palabra que no estoy diciendo. Ok. Dice así otro corridazo grabando. Por los tucanes de Tijuana recientemente. Con los compas de Agropaso, firmen, saludotes. Aquí tiene Ramón Arellano, alias Colores Echela Prima. ¡Vamos! Hombre de pocas palabras, orgullo de sus hermanos. Cualquiera. Cualquiera le tenía miedo, no le temblaban la mano. Unos le decían colores, otros armó a ella. Cuernos de chico y del hombro, y en su cuadril una escuada. Varias granadas de mano. Vistas para dictonarlas, ya veron la luz del comandante Y su chaleja de cuantiva Veinte años en el negocio, no nos aguanta cualquiera Trajo la punta de balas, acamparon la frontera Aunque su voz fuera rosa, con el temblar a cualquiera Así nací el bebé lente, puestera de Sinaloa Amante de los corridos, torneños y de tambora Su visión era en mujeres y disparar su pistón No toleraba reclamos, rápido desinfundaba Sin decirme una palabra, me disparaba en la cara Era rabo alegrado, nadie podía decir nada Hombre de pocas palabras, horario de sus hermanos Aunque era decirme una palabra, quien parecía siciliano Porque ajustaba las cuentas, siempre en estilo italiano Carrello, carrello, felicito bien sobre este lado Era la fiesta en la sierra ¡Étima mi mamá! SITO Música 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 Consuelo de los que cumplen Adoración de la gente Envivido de los baños Del cerro de tu vida Envivido de los baños Envivido de los baños La tierra, tuve cuora tu amor Ahí, jamás está la tu vida A ver, dolor y silaico Yo a ti te quiero un paisano A ti es mi guarda A ti es mi guarda Bueno y ya estamos trabajando en canciones que no son de los originales Y ya estamos trabajando en canciones que no son de los originales El 21 de noviembre del año 93 Yo señalaba la hora Ya nada se podía hacer Él va a nacer una madrina Le tocó la de perder Y ayer lo andaba borracho De ser madrina De ser madrina De ser madrina De ser madrina En medio de tanta gente, en el gringo vengo a matarte Tu cabeza tiene precio, por eso vengo a buscarte El ligero se levanta y atrae a la sangre ardiente No te sumas de ser hombre, si de raza te mantienes Para matarme contigo, me sobra lo que no tienes El ligero le dispara y las balas rebotan Gallardo andaba corriendo, con un chaleco de maya Sabía que tenía ventaja, por eso lo desafiaba Cuando el ligero cayó, agonizando le hablaba Nunca pensé que mi vida, un rasta me la quitará Muerto algo más que tú, hoy de hombre no tiene nada Vuela, vuela, palomita, vuela con rojo a guerrero ¿Qué dices a mi familia? Que los espero en el cielo, diles que allá en California Si de hielo muerde a ligero Con canalizos los dejamos con la música de disco Gracias, muchas gracias ¡Adiós, guatemala! ¡Adiós, guatemala! ¡Adiós, guatemala! Soy de puros guatemalte Que hoy murió todo el de mi gente Me quitaban todo el de mi gente Me quitaban todo el de mi gente Me quitaban todo el de mi gente Hoy cuando me quiera un caballo Me quitaban todo el de mi gente La mujer es más bonita, el carbón siempre ha mirado El carbón con mi amor y mi perigo ha insultado Todo lo que quiero es un don de Dios creado Yo soy de los callos que se mueren en la raya Que vivan con la vigente de mi hijo Guadalajara Yo soy de los callos que se mueren en la raya Y yo soy de los callos que se mueren en la raya Y yo soy de los callos que se mueren en la raya Y yo soy de los callos que se mueren en la raya Y yo soy de los callos que se mueren en la raya Que vivan con la vigente de mi hijo Guadalajara Y yo soy de los callos que se mueren en la raya Y yo soy de los callos que se mueren en la raya Ya g da mando! Ahí van, voy a poner al rey al ingeniero Han, saludos y nuestro buen amigo señor Vera Palestina saludazos al ingeniero Han señor Vera Palestina, gracias de verdad por la oportunidad de esta noche, por abrirme las puertas aquí del estadio y poder estar presente en nuestra querida Tijuana, a todos los municipios muchas gracias, señor ingeniero Han que me venga a saber para Palestina, quiero por acá el mayor comandante de la torre saludos mi compa el contador, mi compa Sergio Sergio Muñoz y todos sus opiniones, saludos contador, ok un abrazo por usted, para mi buen amigo Bujanda saludos hermano, por acá mis surdos vamos a recorrer este tema con mucho gusto el patrón también corridazo que no puede faltar estás ahí con este tema viene pues tengo tres viejas señores viviendo en la misma casa, así se puede pariente aunque sea la veinte aunque sea la veinte cantemos todo, dice así que se la prima está bueno está bueno ahí nos vamos parale, órale, órale, órale vávanse comandos que salimos tú por allá planta, tú por acá y tú negra, checa la puerta ay, qué pasa ¿qué pasa? ¿por qué tal que no está bien? ¡ese la prima! ¡ese la prima! tengo tres viejas señores viviendo en la misma casa no se peleen ni discuten ya no solamente qué se trata a las tres las que lucho porque son la fielidad siempre las tengo conmigo me encanta su compañía conmigo que vienen sin ellas son mi mayor alegría y aparte que la liberada verán poder en la vida Blanca es la prima se mueve decirle bueno es muy poco marija rosa los verdes son un coletal por un poco y la venida traigo en mis venas besas y me muerde loco las tres mujeres que tengo te nagan todos los días son las que me han hecho fuerte hay en mi lavandería me la rifo junto con ellas cuando cae la policía cuídense de estrés te digas porque son de algo peligro si te descuidas te atrapan y se te acaba el corrido pero quiero que quede claro que no estoy arrepentido no dice aunque es la que el malo se mueve decirle bueno es muy poco marija rosa los verdes sin coletal muy poco y la negra traigo en mis venas besas y me vuelve loco eso fueron las tres viejas tucanes 24 saludazos que vale primo como sabe mi compa 24 7 dice eso es el primo y y y y y Vamos todos, vamos a mover el bote, saltarse a su abrazo, jamás como anoche. Vamos todos, vamos a bailarse a lucha, como un poco alegre, odiando el coliche. Vamos todos, vamos a mover el bote, ese es el ritmo de la especialidad. Vamos todos, vamos a mover el bote, vamos a poner mis sabrosos en el ritmo. Vamos todos, vamos a mover los bote, a re divertirnos, a sabrar los colores. Vamos todos, vamos a bailar el cabello, muestras los encantos, a ver lo que quieras. Vamos todos, vamos a mover el bote, a traer el cuadro, no hay locas, no hay locas. Vamos todos, vamos a mover el bote, a traer el bote, a traer el bote. Suenos, 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 suenos. Vamos todos, vamos a bailar a esa lucha, como un poco alegre, a traer el bote. Vamos todos juntos a mover los mares, ese es el ritmo que nos está sentado. Vamos todos juntos a moverlo rico, vamos a comerlo, sabrá el sol al río. Vamos todos juntos a mover los mares, hay que divertirnos, hasta por los goles. Vamos todos juntos a mover la cadera, los deseos encantan, sacan lo que quieran. Vamos todos juntos a mover los mares, como el cuadro de la cadera, los deseos encantan, sacan lo que quieran. Vamos todos juntos a mover los mares, ese es el ritmo que nos está sentado. Suelo, 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 suelo. Vamos todos juntos a mover los mares, ese es el ritmo que nos está sentado. Suelo, 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 suelo. Y ese es el ritmo que nos está sentado. Y ese es el ritmo que nos está sentado. Y ese es el ritmo. Suelo, 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 suelo. Ahí está, puedes a mover el bote de ritmo, chico. ¿Cuál es la travesía de afuera? No, el cabalí. Ah, el cabalí. Vamos a ver este... ¿Recordamos este corrido del cabalí? ¿El cabalí? El cabalí. ¡Dale mi zurdo! 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 Y el racho de la garrana Se está siendo muy famoso Ahí nació el cabalí Tal que dació el poderoso Que yo será tu y amigo Ojos del mismo lejos Sin salió de encima y no Hasta que no le llegó Se encontró con sus amigos Que en su tierra conoció Y se explicó sus novios Y a trabajar empezó El pico amado agarró La judicial del estero Veinte mil horas de suero Los que a la ley del fijarón Gancha el caballo de suerte Pero yo voy pensé Por ti la roba del perro Que en su tierra dice Pon los sueños cerrados La negría está prohibiendo Maldó de llenos y raquen Su libro está resolviendo Perga una cuarenta y cinco Cambia en un cuerno de chivo Esta mi voz se comienza Ahora está bien protegido El gordo de llenos y raquen Y se escucha de nuevo Y se escucha de nuevo Tira su cuerpo gustoso Hoy en la clave privada Viva el cuerpo hermoso Leja el muereno del chivo Grita la mafia es no grosso Sándonos al culietal Tira el muerto que el resto El cabelín y corredazos de los primeros Audio Jungle 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 Uriachangka 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.